TENEMOS EL SACRIFICIO PARA GANAR HOY DIA LOS PRESENTO EL SACRIFICIO YA, VAMOS AQUÍ ESTABA AQUÍ TENEMOS QUE HACER ALGUEZ EL GLITZ LA BABABAQUILLA VAMOS LOS VAMOS LOS ESO 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 EL BLITZ ABIÉM LOS PODEMOS CORTAR EL REAL BLITZ DESPUÉS SI QUERÍ, ESTARÍA BUENO SI VENES POR EL REAL LO CACÓ ESO ESTO VA A QUIENDO VOY YENDO VOY PASANDO VOY YENDO VOY PASANDO VOY YENDO CABROS VOY YENDO CABROS VOY 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 TENEMOS HEALT TADÍA TENEMOS CUBE TENEMOS CUBE TENEMOS CUBE TENEMOS LA QUIAL DE CUNA NO LA MIBA SE LA SACAN VOY ANDO PA MEDIO VOY ANDO PA MEDIO VOY ANDO PA MEDIO VOY ANDO PA MEDIO MIRAN VOY ANDO PA MEDIO IGUAL POR SI VA A SALGO ¿Te da lo que juegas? ¿Te da lo que juegas? ¿Te da lo que juegas? Es que me está viniendo la popi por flaconesito por rusharla aún Tengo ulti, tengo ulti Tengo... básico ¿Te has turnado ahora? ¿Te has turnado ahora? ¿Te has ultiado? A mí lo bichito ¿Pero qué? ¿Esto es la popi? ¿No tiene flash todo acá? ¿Puedo caminar directo? ¿Puedo caminar directo, vaya? ¿Puedo caminar directo, vaya? ¿Pero puede iniciar? ¿Puedo caminar directo, vaya? ¿Puedo caminar directo, vaya? ¿Puedo caminar directo, vaya? Tengo R, si le pegue el R ¿Para? Los 3 con ti lo ganamos Los bichitos ya está Si, 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 me gusta, tengo flash de gol De una, de una Espera, espera Tengo ulti que hice Dale, dale, comité Flary está super atrás Cuidado Todo en medio, todo en medio Todo en medio, yo ahora re aquí Ok, ok, ok ¡Ah! No puede pasar el puerto a Rusia Voy a matar mi alcanza Espera Lo tenemos como agarrar Yo tengo que ir bot, cabro, que si no Al Lucia nos quedamos aquí Tanto flash Espérame, no ¿Tenemos el heraldo y el Drake? No sé Tengo el heraldo y el Drake, el heraldo no lo pueden llevar Laris está muy fuera Tengo tepeado a bot, cabro, tengo tepeado Tepeo, 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 tepeo No flash, no flash Hagan el spacing No flash No flash No matan a la duda Jota que corre esta enana culiaca de zona, wey Tienes hook Madera, madera ¿Ven a los tunis? La mata, la mata, la mata Madera Voy yendo con R, cabro Puedo caer ahora Puedo caer ahora Este cabezón culeado lo pillamos Ah, tiene voz Tira R, eh Estoy con todo, estoy con todo Yo me la ataqueo Nobody.... Pop de Pop espí Tepe en uno Estoy, estoy .. Estoy, estoy Estoy curado, estoy curado Llevo el Drake, eh Llevo el Drake, eh Doble de 9 No tienen visión Puedo seguir con esa wey, we 갈 Igual está corta la wey todo A difficile Sebastián Oh Provimos una wey más Sí, viene la wey Vengan, vengas Yo daqueo el hook, déjala de la nación Quédense juntos, yo te digo la W Jueganse a mi, me hukean, se mueren Cuidado si, yo tengo 200 manadas Corren nomás, estamos jugando por torres Estamos jugando por torres, nada más Corre coche tu madre Yo la haría en verdad Hasta que ulté el C Tengo R, le puedo descargar con la R Si tengo TP aquí Nos damos vuelta, nos damos vuelta si viene Aria cae abajo Ahí todo abajo Igual no vienen los, ¿no? A ver, esperemos, esperemos Me sacaron, me sacaron Vamos pelear, vamos pelear Mira la popa, mira la popa, mira la popa Mira la popa, mira la popa, mira la popa, mira la popa Ganamos, ganamos, ganamos Va yendo TF y Ari, Ari no tiene R Ari no tiene R Están por mid Dale un poco Hagamos esto Solo 20 con TP Vamos a matarlo este guano Vamos Nacho, vamos Nacho Varon, 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 varon Vale, 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 vale Yo te curo, no vas de ultima Mi viaje no está hasta el final Estamos mirando toda la Aisha Cuidado No pasa nada, no pasa nada Te tanque, te tanque Pisa en la torre, pisa en la torre Estoy bien, yo estoy tanqueando Nacho Y ahora deberíamos salir o buscar algo nosotros Porque no hicimos cagar Buscar una ulti y como salir algo Me curo, me curo Raggy, ¿puedes cortar la wave de ellos? ¿Puedes tirar un muro? O eso, un ulti talía Claro, muy bien Vamos para adelante, vamos para adelante Estoy tanqueando la torre Vamos a ver si hay torre todavía 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 Mira, el Manolo va para ayudar a esta bro Vamos a ver si hay torre todavía Usted o el Draver, lo que guste, yo estoy re-tactic Vamos a ver Cuidado Dravan, Dravan Si, de la gama al delante de salida Si, de la gama al delante de salida Si, de la gama al delante de salida Buena ¿Puedo agarrar aquí? Torre nueva torre, y después podemos pelear Hagan el combo alguna vez Hagan el combo alguna vez Se la hace Juani, combo Talia Se la hace Juani no tiene huevo Me sacaron de la... Me sacaron de la... Oye, la wey de ball lo tenemos mal Corre en 3 que se Uuuuuh Tienes que ir Si no pueden hacer nada Dale, dale, si no hacen nada Estas culeado, ganemos por top Oh, te comiste el... El besito Tengo la Ari Dale, si lo hacemos pico a todos Estoy ganando por top Yo, cabrón No podemos sin calza No puedo sin calza Me llevo bien Por qué patear cabrón Tenemos, tenemos tiempo de dos A la buff A la buff Chupan el pico Vamos equipo Estos son de LDP Chat, le estamos ganando equipo de LDP Comieron polla, comieron polla Chat, este es el ultimo game antes de nuestro debut competitivo con Chutumel Last game Solo queremos apoyo, no hay espacio para chistear ahora Si uno la caga, NT, NT NT y el que muere le ponen vamos Vamos Flaco, tu micrófono no funciona Pero era por arriba, cabro Yo vine para acá No tiene flash, no tiene flash No tiene flash Oye tengo todo Que verdad no tiene flash Estoy lleno de vida La karma es 5, yo estoy mas fuerte No, 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 no Chilzao, chilzao Explota, muere, muere Mira, estamos ahí Tengo escudo Tengo nada mas No, no Me pegue Estoy acá La buen llega primero que yo Llega 5 segundos antes de que yo Llego 5 segundos después de la buen Llego 5 segundos después de la buen Llego 5 segundos después de la buen Llego tarde que la buen Alchichado, matenlo rápido ¿Estás llegando? No, no, yo salgo ¿Puedo playar ahí? Estamos tratando de salir nosotros Me meto a fear Cuidado que tiene que volver el Alistar a mi Sí, 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 sí Dos acá Bueno, a esto no le... Se pasan de nada, sí Estoy yendo Llego atrás, llega atrás, llega atrás Llego, llego Voy Se va Se va igual Dale, está level 5 a la serie Yo estoy jugando... Tengo que baquear Adelante, para adelante Oh, tiene algo que yo no tengo Tengo que baquear ir a mi Me lo pongo yo, me tengo voy Me viste el chisado, que veis En uno Yo estoy clirando la jungla Mira, le mato a la wave Oh, que uno Que mala feo Está con afla, hue Buena, faquinsis Me puedo flashear a la serie, man Este one se está levantando mucho, la gran man Tengo un secreto, huey yo Tome la de medio Tengo top La karma ahora se va a empezar a grupear ¿Viene este nazi? ¿Viene este nazi? Tengo ulti cualquier cosa Ok, me van a raque Voy a bot, voy bot Mira Estoy con ustedes, estoy con ustedes, estoy yendo, estoy yendo Tiene plancha la karma ¿Pedazo de nazi? Tengo un jugendrof Tengo un jugendrof Oh, la huea buena, hue Los cancel se hueon Los cancel, los cancel, los cancel Se están robando esta huea Está como hace 10 minutos el rojo Desde que me di al Drake O sea, al heraldo Está el rojo, hue Paco, ¿Cuántos son los especutores? No tienen plancha la serie Me hizo cagar, hermano Wtf Si, no se Ok No, es que hueon Tiraron la planta explosiva Y le golpearon en la cara, hue Bueno, ¿Viste flashear? No, caché Estaban al lado mío de la nada, hue Se excusaron esa planta, huelea, viste Que está en el mapa verde Me maté, me maté Me maté, me maté ¿Para qué galeta abro yo? A ver, lupo Si se queda Tiene que ser rápido Tiene que ser rápido Estoy tirpiendo, estoy tirpiendo, estoy tirpiendo Estoy contigo, Perry. Estoy contigo, Carlis. Oh, saliste la mierda. No, se nos mató de bordo. Es que todo lo que tardó en morir es chinsado, viste? Vos, más de 5 segundos. No le pegués a R, creo que fue por esta altura, culeado, porque fue muy bizarro. Lo están buscando, lo están buscando. Estoy arriba, eh? Che, esto, esto no se la cuenta, eh? Me gusteó el chinsado, 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 chinsado. El chinsado no tiene un día, el chinsado no tiene un día. Te puedo flushar a la de C. Cayteando, 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 cayteando. Me ahí no puedo hacer más. Yo creo que le apico cayteando, chito madre. Me hizo vivo. Me hizo vivo a la serie, vos. Ojo, bichito de laia. Balanceado. Balanceado? WTF? GG! G! Un juego que me esforcé a pegarle un poco a los culiados, y llegó la buena, metió la R. Chao, concha. Te he metido todas las cuchadas en el ojo. Igual el wey, osea, el smolder probablemente salga aún mejor en el torneo porque no van a jugar tan agresivo. Nadio, moño. Es verdad. A todos les pasa lo mismo. Y el wey me gustó y lo estoy jugando piola afuera, wey. Piensa que estos wey skipaban todos los campamentos, skipaban dragón y cosas para fielder todo el rato. La buena, la buena, no el wey. Oye, si es el wey. Chau.